El robot se ha quedado sin energía. Resuelve la división y recárgalo. Forma abreviada. No, no. Cuatro por dos. Son ocho a nueve. Van uno. No, no. No, no. Resuelve la división. Forma abreviada. Cabe a más. Cabe a más. Cabe a más. Cabe a más. Bien, bien, muy bien. Resuelve la división. Bien. 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 ¡Bien! ¡Muy bien! Resuelve la división. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Resuelve la división. Cabe a más forma abreviada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Has conseguido una piedra pre... El robot se ha quedado sin...